¡Y comenzamos! Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio. Estamos transmitiendo desde las oficinas de peronoche.com.mx y aquí estamos por un nuevo podcast, ¡claro que sí! ¡Hani, cómo estás? Bienvenidos al episodio 17. ¡19! ¡19! No te creas, yo no sé, me perdí en algún extraño punto entre tú. Por ahí, por ahí andamos. Pero bueno, you guys, aquí andamos de nuevo para que vean, para que vean. Es la segunda semana que nos tomamos un descansito, pero aquí andamos de nuevo. Sí, 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 traemos toda la actitud ahora. Y el tema de hoy se va a poner bueno. Estamos hablando más adelante, hablando del matrimonio, si va a sobrevivir después de tener hijos. Es una cosa muy interesante, no hay una pregunta muy intensa. Y por ahí también estuvimos preguntando, y hubo respuestas muy intensas. Y son respuestas que la verdad me dan miedo, pero hay que afrontar la realidad, mi amor. Pero primero, vamos a platicarles de cómo nos ha hecho esta semana. Que déjame les digo, es como que sabe que va a llegar, la niña va a llegar pronto, ¿verdad? Y trae una revolución con ella. Y ya justo cuando dijimos, ok, hay que empezar como que a arreglar cosas. A comprar cositas, a arreglar cosas. A arreglar, y esto y el otro, todo nos empezó a fallar. Todo se nos vino abajo, gente. La neta, unos días atrás, como muchos de ustedes saben y viven en California, estaba lloviendo con ganas. Y eso fue el inicio de nuestras desgracias. Ya, como que la lluvia causa, para empezar, se siente feo. No, no hay sol. Entonces, yo no sé cómo la gente de como Seattle y como otros estados, donde no sale el sol. Yo quiero saber, honestamente, cómo se sienten ustedes que la mayoría del año no hay mucho sol. Yo siento que, no sé, pero quiero pensar que ya están acostumbrados. Quiero pensar que están acostumbrados a ese clima, a que no salga el sol, a que está así que medio llueve, que no. Yo pienso que están acostumbradones. Pero, en realidad, aquí como todo el tiempo está el sol a todo lo que da. Ya. Y está la bicha atardecer, todo se ve enaranjado. Así está aquí todo el tiempo. Entonces, cuando llueve un día o dos, andamos que nos cargan la chingada. Y luego no sabemos cómo manejar. Hay accidentes y donde es madre. No, pero sabes que en los estados donde no hay tanto sol, la gente se deprime más. El índice de suicidio es más alto. Ya. Sí. Sí, no es como... Eso es cierto. O sea, es verdad. Ya sé, sí, sí. Entonces, un día que empieza a llover, es bonito. Cuando estás en casa, cuando no tienes nada que hacer, y wiri, wiri, wiri. Está chingón, se antoja ver una película, un cafecito, un chocolate caliente. Sí, pero no se puede, ¿verdad? No se puede siempre. Pero, como dices tú, un día y ya que al otro día deja de llover y amanece bien chingón, todo bien. La bronca es que ya cuando llueve una semana seguida, no estamos acostumbrados a tanta agua. Y nuestras capacidades aquí como que no están acostumbradas también. Ya ves, en San Diego había inundaciones. Estuvo feo. Estuvo feo. La verdad, estuvo feo. Y a nosotros nos afectó, yo pienso que en lo más mínimo, pero nos, bueno, no tan mínimo. Bueno, yo me refiero que no hubo inundación, pero sí nos chingó también. So, dijimos, esta semana vamos a arreglar todo de la beba, vamos a arreglar esto y esto, empezamos a ordenar cosas, todo bien bonito. Y luego, un día estaban trabajando aquí tarde, 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 Jorge y los muchachos. Y yo me fui a la casa y dije, ¿sabes qué? Voy a poner algo a lavar. Eran como las 11. Y metí algo a lavar y todo bien. Y la máquina se, no sé qué le pasó. Se quebró completamente. Le mandé un video a Jorge. Dije, ya valió. Che, entonces ya tenía la ropa adentro y ya estaba media mojada. Dije, oh my God. O sea, tenía que sacarlo, buscar un balde. Dije, ok, la máquina. Dije, no pasa nada, mi hija ni lo va a arreglar. No pudo arreglarlo. Pensé, o sea, miré videos. Porque normalmente a veces sí arreglo las cosas, ¿verdad? Yeah, yeah. Y ahí estuve checándole y no, pues no se pudo. Yeah, no se pudo. No se pudo porque no era nomás así fácil. Se ocupaba reemplazar una. Y eso es ahí, bueno, total. Ya que no teníamos y todo eso. Y luego, como estaba lloviendo, esa misma noche que llegué a la casa, abrí la puerta y lo primero que vemos, pues no, yo estaba... No, ¿tú lo viste? No, abriste la puerta del refri, acuérdate. Oh, sí, abrí la puerta del refri y vi que como que estaba mojado y estaba tan confundida. Dije, ¿cómo que se mojó arriba del refri? Y que está goteando enfrente del refri. Pues había una gotera, ¿así se dice? Había una gotera en el techo. You guys. Entonces, eso. Dije, oh my God, ahora tenemos que arreglar eso porque, pues, se tiene que arreglar. Sí, no se puede estar ahí metiendo el agua. Y luego, ok, ya eran dos problemas. La lavadora que se chingó y no pudimos arreglar. La gotera. Y luego, esa misma noche, ¿verdad? Sí, fue esa misma noche. ¿Cuál es la otra? El boiler. Oh my God, oh my God. Esa misma noche empezó el boiler. El boiler está, pues, pegado ahí a la casa y empezó a, se empezó a oír un ruido bien fuerte. Y el vecino tiene... Estaba temblando. El vecino tiene un carro viejito que se oye fuerte. Entonces yo pensé, va a ser el carro del vecino. No puso mucha sensación. Pero entré al baño y el boiler, pues, casi está, pues, sí, está pegado al baño, pero por fuera. Y se oía un ruidajo y toqué la pared y la pared moviéndose. Oh, yo salí bien asustadísimo. Dije, el pinche boiler va a explotar. Entonces salí corriendo. Me salí corriendo y llueve y llueve. Esto está lloviendo con madres. Y ya fui a ver. Y el pinche boiler a todo lo que da, así moviéndose. Y luego salía humo. Y luego como que arriba también en... Porque el boiler está como en una casita, pero arriba como que también se le estaba metiendo el agua. Entonces no sé si eso fue lo que lo ocasionó. Yo no sé un pinche de madre. Entonces, por lo que hice de volada fue lo apagué porque yo dije, va a explotar esta chingadera. Estábamos hablando de un aparato que lleva electricidad, lleva gas. O sea, está peligroso. Ese sí intentó arreglarlo y nomás terminó quebrándolo más. Lo chingué un poquito más. You guys, no podía... No me podía bañar. No podíamos lavar los calzones. No podíamos lavar los calzones. Y luego acá goteando dije, ¿qué está pasando? Dije, ¿esto es una señal? ¿O qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos tanta mala suerte esta semana? Ya. Y sí nos estresábamos poquito, pero dije, ok, lo tenemos que arreglar y lo tenemos que arreglar. Como que no había de otra. Entonces, mi honey, por lo pronto, mientras esperamos que alguien viniera a arreglar el boiler, mi honey fue a Home Depot a buscar una resistencia. ¿Así se dice? Oh, sí. Una resistencia de esas que lo conectas a la luz y luego lo metes a un balde y calientas el agua. Calientas el agua. Algo que usamos en México, que hemos visto en Home Depot, pero esta vez no había. En México es tecnología de punta, pero acá ya es un vaso obsoleto. Pero lo hemos visto y lo hubiéramos comprado, por si las dudas. Nos confiamos. Nos confiamos. Lo bueno es que ya se arregló todo y ya andamos con ganas de... Ya me empezó a llegar cosas a la casa. Y esta semana también publicamos sobre el baby shower. Y no les voy a decir mucho, pero estamos entre... No sabemos si lo vamos a tener. Estamos como que entre... So, it's just so confusing, you guys. Es más complicado de lo que tiene que estar, pero andamos viendo y a la próxima les aviso qué está pasando con eso, porque la neta yo ni sé, yo ni sé. Pero en el lado bonito, esta misma semana, bien rapidito, soltamos suéteres, cachuchas, y pues gracias a ustedes por apoyarnos y siempre estar ahí. Ya. Ya, sí. Esta semana estuvo bien intensa porque fueron los sentimientos encontrados. Por un lado ya nos andaba de la fregada en la casa, pero por otro lado en la oficina todo bien, todo bonito. Ya, porque mi hija estaba aquí todo el día, toda la noche y llegó al punto donde dijo, ¿sabes qué? Quédate en la casa, como que ya no quiero que estés tanto tiempo en la oficina. Entonces me empecé a quedar y es cuando todo empezó. Se quedó allá y descompuso todo. Ya, ya. Pero gracias por apoyarnos, por comprarnos. Aman, oh my God, aman a mis suéteres y los cachuchas también, pero los suéteres es como mío. Es como que yo amo mis suéteres y mi hija ni le dedica mucho más tiempo a las cachuchas que obviamente amo las cachuchas también, pero son sus babies y los suéteres son mis babies. Y ya que no los estamos vendiendo, ya me están pidiendo más. So, andamos trabajando en eso, you guys. Sí, andamos en frío. Ahorita, gracias a Dios, no paramos por una cosa u otra, pero ahí va, ahí va la cosa, ahí van los proyectos, ahí van los videos. Una venta más antes de que llegue este niño. Sí, antes de que llegue la beba, yo pienso que sí, yo pienso que sí, hay que, hay que, hay que darle. Ahorita andamos en friega. Por lo pronto, lo que sí se viene ya próximamente son estas gorritas de Pero Anoche, porque lanzamos las de, las de registro y pues tuvimos la venta de tus suéteres, pero lo que sí ya se viene son las gorritas de Pero Anoche que por cierto, gracias por estar al pendiente y siempre me están mandando mensajes, ¿cuándo va a haber visto? ¿Cuándo vas a traer más? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y pues nosotros siempre tratamos de estar ahí al pendiente, pero ya, ahora sí ya, ahora sí ya. Ya, y ayer me enseñó una foto que se tomó con esa cachucha y se ve, Honey, you look so handsome. Ah, bueno, la foto, ¿no? Ya, no te voy a dejar publicarla. Uy, que la fregada, ya valió, era la única que iba a publicar. Si ven una foto con mi Honey con esa cachucha, repórtenlo, porque... No, 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 hasta la cuenta van a tumbar, no se crean, no se crean. Pero, update en la niña, hoy tuvimos cita de doctor. Hoy en la mañana. Y gracias a Dios, todo bien. Escuchamos su corazoncito y la doctora nomás me estaba haciendo preguntas como que si tengo dudas. Oye, espérate, déjate, déjate, pongo ahí un poquito la pausa. A ver. Yo sí había visto moverse a la beba, la había visto moverse y mueve poquito, pero hoy en la mañana cuando estábamos ahí con la doctora, hija de su madre, ¿cómo que se salió? Se venía de un lado y como que se salía y luego se iba hasta el otro lado y pateaba por allá y pateaba acá. Ya. Yo nunca la había visto así tan, tan, tan movimiento. Es que cuando yo... Nunca, nunca. Cuando yo la siento moverse y digo, Jorge, como que me escucha y como que se... Así. Sí, yo he visto memes cuando le hacen así que anda el tacuache todo rodando y luego va el esposo y toca y luego le hace así. Ya. Entonces, hoy que fuimos a la cita de doctor y me acosté y literal en cuanto levanté mi suéter sentí como que, como que se arrastró, como que si estaba, como si se estaba dando una vuelta y arrastró su manita o algo y se ve como que por toda la panza. No estaba grabando, desgraciadamente, pero es la primera vez que veo tanto movimiento y como exagerada. No, así anda todo el día. Así anda todo el día. yo nunca la había visto, nunca me había tocado, pero ahora sí me emocioné porque y le hizo para acá y luego por acá unas dos patadas y otras dos para acá y luego de la mano y le llené y hijo de la vida. Sí, escuché como tu reacción. Pues sí, me asusté. Y se siente bonito. no, me emocioné, me emocioné. Se siente bonito, you guys, pero estoy llegando a ese punto donde me siento tan enorme que hasta anoche y no sabes qué, no me puedo quejar porque todo este embarazo me ha sentido bien gracias a Dios. Sí, porque siempre me preguntan, siempre, literal, mi mamá y toda la gente me preguntan, ¿cómo están, cómo están tus dos bebés y cómo están, cómo están? Yo siento que Adriana está bien, como que no se queja, no se queja, no se queja y hasta apenas como que ya siento que ya está sintiendo más el embarazo pero gracias a Dios lo bueno es que andamos en las últimas. ¿Qué pasó? Ya valió. Se descompuso. Yo no sé por qué. Es que anda un poquito más sensible. Ando súper sensible y lloro literal por la nada. Like, literally for nothing lloro y todo el día like, literal, leyendo respuestas o comentarios de que empiezo mis ojos se ponen llorosos y por la nada, por la nada, nomás porque me siento súper emocional ahorita. Pero, ya, me siento bien y gracias a Dios, sí, la cita fue bien y todo bien pero anoche no me pude levantar y empecé a chiar. Es que ya batalló como que para darme la vuelta en la cama como que lo puedo hacer pero obviamente es mucha presión como en la panza y como que se siente, yo no sé, se siente incómodo. Entonces, ya nos íbamos a dormir y dije, voy a ir al baño bien rápido y no me pudo levantar y empecé a chiar. Y Jorge se asustó, ¿qué está pasando? ¿Qué traes? Yo pensé que le había dado un dolor o algo y luego no se movía y como que no querías ese ruido al principio. Yo no sé porque al principio no se escuchaba que estaba llorando entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿algo? No sé, yo me asusté, no sé, no sé qué pensé. ¿Estás bien? Y te levantaste, ¿estás bien? Y yo, ah, pues es que también no me gusta quejarme y no tengo por qué quejarme, pero como en esos momentos como cuando me estoy poniendo mi zapato me tengo que agachar es como, ah, like lo sientes como que muy... A mí tampoco me gusta quejarme. Ay, mi amor. No, no te quejas mucho. Nomás de repente escucho unos ruidos. Lo chico mucho, ah. Ah, honey, ¿qué traes? ¿qué traes? Pues, pues eso me salen como naturales, pues, o sea, no sé por qué. Es como ya lo traigo en la genética de mi jefe, mi jefe es cabrón, ese sí se queja por todo. Y ahí. A mí ya nomás me quedaron los ruiditos. Y a los ruiditos. Pero, no, es bueno sacarlo también. Sí, 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 sí. Porque. Pero no tan seguido. Pero ni lo sacas, es problema, you guys. Ustedes ya saben, se me hace que nomás he visto a Jorge como llorar una vez en mi vida. Entonces, yo siento que él solo lo tiene que sacar, como que tu cuerpo ocupa... Ocupa una liberación. Ya. A lo mejor. Sí, ¿no? Ay, en estos días voy a que me... Pero, ¿sabes qué? Yo creciendo nunca vi a mi papá llorar. Hasta hace unos años que andamos en México. Porque mi abuelito falleció cuando mi papá tenía 11 años. Mi papá creció sin papá. Y fue la primera vez que lo vi llorar cuando fuimos a ver dónde vivía mi abuelito. Ya, mi papá ya tenía como 75 años, ¿me entiendes? Somos de, wow, yo nunca, nunca, nunca miré a mi papá. Yo pienso que es algo de la cultura mexicana. No sé, nomás de los mexicanos o de hombres, pero no es muy común. Yo siento, sí, yo siento que es más como como te criaron y con las, o sea, con los amigos con los que creces. Sí. Tanto, yo pienso que tiene que ver los padres y las amistades. Ajá, 100%. Porque yo, en la universidad yo conocía unos, tenía compañeros de la escuela y bien chillones, o sea, estaba bien, o sea, se juntaban y platicaban y lloraban y todo, y yo, pues yo nomás los miraba, pues no podía. Y es que yo crecí en el otro, en otro lado, o sea, en el rancho y era de que el que lloraba, qué pinche niña, o sea, era la carrilla, pues que te echaban, o sea, entonces tú creces con esa idea de que no va a llorar ni madres, no va a llorar, se van a burlar de mí. Entonces, creces con esa idea y ni madres, o sea, no haces lo que sea para no llorar, pues, entonces, yo pienso que es por eso. Ya. Sí, ya sé. Y luego me pongo a pensar cuando tenemos niños, como cuando empiezan a llorar, ¿qué va a ser nuestra reacción, verdad? Una pinche nalgada y ya está. ¡No! No se creen. Porque a veces que mi hermana empieza a llorar, me dice, ¿estás llorando? Es como lo dice uno, como, ¿por qué estás llorando? Pero siento que no debe ser así, porque es como que les va a dar vergüenza llorar enfrente de ti, ¿me entiendes? En vez de nomás decir, oh, está bien, no pasa nada. Y más si es un hombre, porque por eso crecen sin querer llorar, porque se burlan de ellos. Yeah. Exacto. Ya. Pero bueno, ya metiéndonos al tema de hoy, que es el matrimonio. Tan, 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 después de que tengan, tienen hijos. Híjole. Híjole, es algo... Y you guys, déjame les digo, y se me hace que, no sé si te ha platicado a ti. No, a mí no. No, yo quiero que no te he dicho bien, bien, pero cuando, este, le dije a mi hermana, una de mis hermanas que estaba embarazada, mi hermana Jessica, una de las primeras cosas que me dijo... A carajo. A carajo. ¿Qué le dijiste Jessica? Una de las primeras cosas que me dijo mi hermana después de embarazarme fue... Déjate, grabo. No. Dijo, oh, disfrútense ahorita porque nunca va a ser igual. Hany. Ya valió. Ya. Pum. ¿Qué tal? Así está todo el día. No sé qué. Y por eso no te ha dicho por qué. Ya. Yo siento que obviamente no va a ser igual. yo siento que va a ser más bonito. Porque son etapas. Es como, yo lo veo como el noviazgo y el matrimonio. Así lo veo. O sea, el noviazgo todos dicen, no, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y ya se casan y todo cambia y ya se casan y ya vale madre. Y pues, con otros hasta fue al revés, ¿me entiendes? Este, literal fue al revés. No tiene por qué dejar de ser bonito, pues. O sea, va a seguir siendo bonito si queremos que sea bonito, ¿me entiendes? O sea, no porque ya me casé, ya me vale madre, ya estás casada y te chingas y ya tengo que portarme sangrón y lo que sea. No, igual la mujer tampoco. Pero desgraciadamente pasa en, hay muchos casos que pasan de que ya se casan y ya se sienten con poder de que es mía o es mío y empiezan a actuar de manera diferente. Pero, este, no tiene por qué cambiar, no tiene por qué ser malo y yo pienso lo de los hijos igual, o sea, obviamente no va a ser igual porque ya no están solteros, no están solteros, no están como nomás de que a la hora que quieran arrancan, pero obviamente va a ser bonito, pues, o sea, imagínate, cuántas veces hemos ido a Disneylandia, pero imagínate ir a Disneylandia con los hijos, o sea, es bien chingón, es bien bonito, yo no tengo miedo a eso, ni siento que la relación va a cambiar para mal, eso, yo siento que vamos a estar bien, pienso yo, obviamente, no va a ser igual, pero, va a ser mejor. Tengo mocos. I promise. Pues, me puso bien triste, obviamente, cuando me dijo eso y oh my God, se me quedó como que en la mente, you know, pero tienes razón, nunca me puse a pensar que ay, cuando se casan, todo cambia y en realidad, en casarnos, nos fue mucho mejor. Yeah. Voy a poner mi teléfono en silencio, ay, disculpan. Por favor. Escúchate. Entonces, pues sí, y les preguntamos en Instagram y agarramos un montón de respuestas mixtas, entonces, se los vamos a leer, pero, sí, otra cosa que acabas de mencionar es de Disneylandia, ¿verdad? Ir a Disneylandia es divertido, pero ir con niños, oh my God, cuando, like, vamos con los sobrinos, nomás en ver que ellos están felices, me hace feliz y los días festivos y todo, es más emocionante con niños. Es que yo así lo veo, pues, o sea, no siento porque ella tenga que ser mal el matrimonio, o sea, no lo veo yo. no lo digo como en mal, como, oh, se van a odiar, me dijo como que nomás, como que, what the hell, no puedo ni hablar, nomás dijo como que nomás, nunca va a ser nomás ustedes dos, ¿entiendes? Sí, pero también qué bonito. Sí, y luego se va a hacer, mira, llega el tiempo en que los hijos vuelan y vuelven otra vez los papás a estar solteros y ya viajan por todo el mundo porque ya está mi hijito si tiene lana. es cierto, como mi prima Lupita. Es un proceso, yo siento que es un proceso al final del día y aparte, entiendo, nunca vuelves a estar solo, pero tampoco, casi estoy seguro que quieres volver a estar solo después de tener un hijo, y yo siento que no. O sea, no quieres volver a estar solo, quieres estar con tus hijos. Ya. Por eso mi papá tuvo tantos hijos. Ya, uno cree que se le acabara. Ya. Pero bueno, vamos a ir a las respuestas de Instagram, yo tengo unas y mi honey tiene unas. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice la gente de las redes sociales? Les pregunté. Vamos a investigarlo. ¿Cómo cambia el matrimonio después de tener hijos? Uno dijo, sentí que éramos roomies para como ocho meses. Prácticamente, nomás vivían juntos. No era una relación, nomás eran roommates. ¿Y sabes que es un roommate? Sí. Pero fíjate, ahí el problema no son los hijos, pues. O sea, el problema es que la cosa estaba mal desde antes porque sentía que eran nada más como roomies, ¿no? O sea, yo siento que el matrimonio no estaba funcionando desde antes. Entonces, imagínate, llegan los hijos y a lo mejor igual, a lo mejor ella nomás se tiene que hacer cargo porque el otro nomás está ahí como roomies. Yeah. O sea, yo, está carajo, pero siento que si desde antes ya está mal. Pero ¿sabes qué? Esa es una pregunta buena como este eso como como dijiste, eso tiene que ver con el matrimonio antes. Entonces, mi pregunta es ¿cómo eliges? O sea, yo tengo una idea, pero ¿cómo eliges a una persona no sé cómo preguntarlo? ¿A los padrinos? No, 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 no. No. O sea, ¿cómo eliges a una persona que sea no nomás tu esposo, pero el papá de tus hijos? ¿Cómo cómo te aseguras que esa persona va a ser buena pareja cuando lleguen los niños? ¿Me entiendes? Yo siento que cuando estás buscando pareja, pues yo pienso que no es lo primero que vas a pensar, así que, ah, mira, ese sí lo quiero para el papá de mis hijos. Yo siento que eso lo piensas después, o sea, ya cuando lo conoces, primero vas a buscar una pareja, una pareja que sea, o sea, tú pareja nada más, tú y él, o tú y ella, pum, no más. Conforme va pasando el tiempo, te empiezas a enamorar, todo, empiezas a ver sus cualidades, que le gusten, entonces ya a lo mejor ya deciden más adelante lo del matrimonio y todo, entonces yo siento que ya después se va a decidir, ¿sabes qué? Este es el bueno, este va a ser el papá de mis hijos, porque al inicio, pues obviamente ni madres, o sea, no se puede. Yo siento que al inicio a cierto punto, o sea, estás conociéndote pero todo, la mayoría de veces es bonito, mariposas, porque es cuando se están conociendo y quieres ponerlo, lo mejor de ti para que tu pareja, para que ellos vean como, oh, yo soy buena pareja, ¿me entiendes? o hay un punto, yo no sé, está difícil, está difícil y luego, ya cuando tienen tanto tiempo juntos dices como, pues bueno, como que no piensas que no, este no va a ser buen papá, yo no sé, yo no sé, es difícil. Sí, es muy complicado, esos son temas que no podemos controlar. Pero, pero son buenos temas, son buenos temas, y sí me gustaría meternos más en eso, porque mucha gente se estaba respondiendo como sobre eso, como que es difícil si lo hace sola y bla, 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 pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo cambia el matrimonio después de tener hijos? Aquí dice, pleitos si papá no ayuda lo suficiente. Ahí les va. Yo creo que sí es cierto. 100% O sea, por la cultura, a lo mejor estamos más acostumbrados que la mujer está más en la casa y todo, pero independientemente de eso, si, si cuidar de una casa está bien cabrón, reimagínate, cuidar la casa y todavía los hijos tenemos que ayudar a huevo, o sea, fuerzas, a fuerzas, y todavía hay muchos matrimonios que el hombre trabaja y la mujer también trabaja y a pesar de eso el hombre no quiere ayudar, eso sí son chingaderas. O sea, de la otra manera también, pero si los dos trabajan y todavía el hombre no quiere ayudar, sí son chingaderas, y algo que se ve muy seguido es que como que si el papá hace algo es como que te estoy haciendo un favor, te estoy ayudando en vez de decir no, es tu hijo también y andamos en las mismas, no es como que oh, yo te ayudo, o sea, andamos en las mismas, no es un favor. Sí, sí, es un trabajo de los dos, por eso son los dos padres, no es de que es la mamá y ya el papá nomás está pintado, pues no. Ya. O sea, puede venir tu hermana a ayudarte, esa sí te está ayudando, no el esposo, o sea, es una labor de los dos. Ya. I don't know, you guys, está interesante. Ok. El siguiente es que ya no te, dice, ya no te pelan. Y valiendo más, era tu miedo, pues, tu miedo más grande era que fuera una niña y que fuera cambiada por la niña y yo sé. Me preguntaban, ¿qué quieres? Niño y niña, la verdad, yo igual, pero yo sabía, si era niño, el niño me iba a amar más a mí y si era niña, va a ser más como niña de papá. Entonces, si vieron el gender reveal, después, ya, literal, cuando me di cuenta que iba a ser niña, ¿qué te dije? ¿Te vas a olvidar de mí? O no, tú me dijiste, empecé a llorar y Jorge dijo, no me voy a olvidar de ti, es diferente. Porque me hubieras dicho que si eres niña, te vas a olvidar de mí. Pero eso me hizo tan chistoso. Voy a ver si puedo encontrar eso. No, me voy a olvidar de ti, es diferente y eso me hizo chistoso. Sí, pues es que no se puede comparar, pues, o sea, el amor a la pareja y el amor a un hijo no se puede comparar. Es muy diferente y no puedes, tampoco se puede decir, ¿cuál es más fuerte? Tampoco se puede decir, o sea, se puede decir que son los dos igual de fuertes, pero son diferentes. Ya. Así lo veo. Ok, otro que salió es, hasta te puedes enamorar, hasta te puedes enamorar más de tu pareja si pone de su parte como papá 100%. Y... Tienes razón porque, pues, por los detalles, ¿no? O sea, te va a enamorar más. Y hay uno similar que dice, no cambia, cuando tienes la pareja que Dios te eligió, para ti es una bendición. Y yo pienso que es cierto, si los dos ponen de su parte y... y hacen su parte, o sea, los dos van a andar iguales. Sí. Y uno no va a estar más estresado que el otro. Obviamente, las cosas van a cambiar, a lo mejor mi honey va a tener que venir a la oficina a hacer cosas que yo no puedo perder. Y le dije, mira, el día que se ocupa cambiar este cuarto de podcast, lo hacemos un nursery. Ya. Un cuartito de bebé. Ya. Y hay ventanas grandes. por todos lados, entonces, la vamos a estar viendo por todos los ángulos. No hay pedo. Está bien. Adiós podcast, no pasa nada. Ponemos el podcast allá entre las cachuchas, no hay pedo. Ya la vi, ya la vi aquí jugando, entonces, no pasa nada. Yo lo he visto miles de veces cuando íbamos a Jerez, había un lugar donde comprábamos cosas y ahí mismo, ¿te acuerdas? Tenían todas las cosas de los niños que jugaban atrás y todo lo hacen, todo lo hacen. Sí, 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 parte del show, parte del show. Pero obviamente mi honey va a tener que venir y si yo estoy en la casa más, pero algo de lo que sí sé y siento en mi corazón es que mi honey sí me va a ayudar y no porque tiene que, pero porque va a querer. Lo va a querer. Me amenazó antes de que empezara el podcast. No, no se crean. Honey, tú no me puedes decir, oh my God, vamos a una fiesta, vamos donde sea, los niños aman a mi esposo, todos los niños, no importa. Es que yo la hago de pedo, o sea, les empiezo ahí a hacer, ahí a esas, los empiezo a reír y ya no me los quito. Ya, entonces sí, y si está así con todos los niños, me imagino que con su propio niña, con sus propios niños va a andar igual. Es que yo todavía soy un niño chiquito, a mí me prestas un carrito y me pongo a jugar todavía. Ya, así está la cosa. Pero aquí dice, este, dice, más atención al bebé y menos al marido. ¿Qué pedo ahí? Yo no dije eso. No, tú no, yo no dije eso. Pero sabes que sí vi muchas respuestas así. Lo dijo, M, no, no, había mucha gente que decía eso, como que, ok, porque obviamente me tengo que enfocar en la niña, en la casa, que tú también ayudas un montón, mi hija, ni lavar, lavar trastes, vos, lavar mitad de los trastes. Es que, ¿cómo les explico? No, déjame decir. A veces se junta mucho trasterío y lo que hago yo. Me dice, yo voy a lavar los trastes y yo, ok, déjame les digo algo porque ya valió madre, ya me descubrí. Traigo unos tenis blancos y los calestines negros. Ya fallaste. Pero no se agüiten ustedes, no pasa nada, no es el fin del mundo, vamos a estar bien. Respecto a los trastes, yo estoy hablando. Bueno, pues ya dilo. Ah, caray. Me dice, voy a lavar los trastes y yo, ok, voy a irme a baño y salgo y él según ya acabó. Ya acabé. Deja mitad de los trastes, es que no cabían. No, es que ir en, vamos a decir, les voy a hablar así con manzanas. Ok. Hay, hay diez manzanas, hay diez trastes aquí, ¿verdad? Y el espacio para guardarlos, vamos a decir que es de siete. Oh my God. O sea, ya bien repletón. Lavo esos siete, los meto de repletón y ya nomás dejo tres. Digo, ah, pues ya mañana que se sequen estos. No, o sea, porque tampoco son diez los que lavo. O sea, subámosle cantidades. Ok, vamos a decir que son treinta, lavo veinte y dejo diez. Por ahí. Entonces, pero yo nomás meto los que caben. Ya los que no caben, digo, ya que se sequen estos mañana, lavo estos. Pero, ¿cómo es que yo siempre lo hago? Oh, caber, caber, es una palabra. Sí, porque tú lavas, cuando tú lavas, no hay treinta, hay veinte nomás. Y si caben. Sí, porque lo lavo más seguido. Exacto. Sí, pero whatever, George, también tenemos una tapita, whatever. Hay excusas, pero no pasa nada. El chiste es que lo hace, lo hace y no, a lo mejor no al cien, pero le he hecho gana. Fin de la discusión. Yo gané. Ok, esta dice, no sé qué dice. ¿En inglés? A ver. No lo entiendo, pero tú me lo traduces. A ver. Oh my God, mucho. A ver, ¿así habla también? Sí, porque le está poniendo emojis y la chinga. O sea, dime la pregunta. ¿Cómo cambia el matrimonio después de tener niños? Oh my God, mucho. Go on dates. Tal vez va a estar jelly que tu esposo pueda salir y tomar. Oh. Oh. Iji. Woo. Eso sí lo entendí. ¿Sí lo entendiste? No está chingón. ¿Qué es jelly? Jelly es como una palabra súper cortita. Quiere decir como celosa. O va a estar celosa que yo pueda salir a tomar. Pues ya lo haces. Ey. 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 Él cuando le dije que estaba embarazada dijo, mi amor, yo no voy a tomar por nueve meses. ¿Quién dijo? Tú. God damn. ¿Estaba borracho cuando dije? No. Fuck. ¿Cómo dije? Oh, pues yo creo que fue en el momento que me dijiste estaba emocionado. No, no cuenta. ¿No cuenta? No está pensando uno bien. Entonces, ya salimos, ya toma y whatever you guys. No, no, no. Tomé unas dos, tres veces nomás. Últimamente ya no tomo porque yo, porque te cuido y manejo yo y todo. Ahora resulta. Sí. No. It's okay. A lo mejor sí le voy a batallar porque le voy a echar todas las ganas del mundo para darle pecho a mi baby y yo. Sorry, ya no eres mi baby, honey. Honey, I'm sorry, ya no eres mi baby. ¿Ya lo aceptaste o no? No, todavía no. Y me niego a aceptarlo. I'm so sorry. Diga tu platiquita. Entonces, yo sé que si salimos no voy a querer tomar porque, you know, y hay mujeres que sacan y lo tiran para poder, I don't know, yo no sé, pero pues ya con tiempo vamos a ver cómo está la cosa. Estamos viendo. Justo ayer vimos el Super Bowl y en el camino a la casa de mi hermano estábamos escuchando unas rolitas pasaditas de lanza. Pasaditas de lanza. Así de banditas, así tocaditas y la chingada. Como las que están allá en vivo en los rodeos y la chingada. Hijo de... Yo tuve que literal tuve que cambiar las canciones porque me daban ganas de pelarme para México manejando. Vámonos, así como íbamos. Y dije, Hany, cámbiale porque ahorita y me puse a pensar en todas las ferias. Íbamos cada año, o sea, lo disfrutamos al máximo. sí, no, y al rato primeramente vamos a ir y toda la cosa. Pero sé que no va a ser luego, luego. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Obviamente no va a ser luego, luego, Hany, no voy a poder. No, 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 no. Entonces, ay, pero los sentimientos de escuchar la banda en vivo y tener las botas con los bebés y nomás estar cómoda ahí, you know, en ese ambiente. Vibes, puros vibes. Puros vibes. Es lo que, es lo que... Anyways, ya estoy soñando de esos tiempos. A ver, vamos a ver, este es para mí, espérate. Ok. No sé qué dice, pero ya lo empieza así. Jorge, cuida a Adri siempre, pero especialmente en el posparto. Eres papá, pero también esposo. Esta dama está al pinche pedo. I love you. ¿Cuál es el posparto? Posparto es, o sea, después de tener la baby. O sea que, yo no sé si tú sabías, pero... Que voy a cuidar a la niña, pero también soy esposo, tengo que cuidarla. Eres esposo primero. Sí, porque primero fuimos esposos y luego vamos a ser papás. Pero pregunta, para ti, ¿tú sabías... Sabías que muchas mamás, pues, quiero decir lo más bonito, pero se vuelven locas, como que se deprimen y... Porque, yo pienso que más que nada porque no tienen el... No sé. Es que no sé si sea el apoyo. O sea, no sé si sea el apoyo. Más bien... No sé. Yo siento que también es cierto... Es un cambio tan grande. Algo de cierta debilidad en tu cuerpo y mente que es... O sea, es natural. Ya. Pero está muy cabrón. Yo desconocía ese tema hasta hace poquito. ¿Verdad? Y hace poquito sí escuché por ahí algunos casos y todo. la llorona era... O sea, dicen que la llorona fue... Por eso, como que ella mató a sus hijos por el... No sé. Voy a investigar. Si alguien sabe... Pero yo sé que no... No siempre es porque no tienes apoyo. Porque conozco a muchas mamás que sí tienen apoyo y pasaron por cosas así. Entonces, no sé exactamente qué causa el postpartum depression. Pero... Tengo que investigar. Tengo que investigar más porque la verdad no sé mucho de eso. Pero sí sé que pasa más... Es más común de lo que piensa la gente. Damn. Ya. Y fíjate, ahorita que estás diciendo el... Es que a veces las comparaciones que yo hago son bien malas. Pero bueno, yo vengo del rancho. Y pues yo me tocó mucho lidiar con vacas, borregas, todo eso, ¿verdad? No estoy comparando. No estoy comparando. Ya me dijiste vaca. No estoy comparando. Ya me dijo vaca. No estoy comparando. No estoy comparando. Pero en las borregas era muy común que cuando tenían... A veces tenían de a dos de dos borritos. Era muy común que tenían de a dos. Y a veces querían los dos, pero a veces nomás querían uno y al otro lo topeteaban. O sea, lo aventaban, le pegaban, le pegaban para que el otro se retirara. No lo querían, pues. Oh my God. Madre. Y a veces aunque fuera uno solo también no lo querían, no lo querían. Y lo que hacíamos es que agarramos ese borrito. O sea, no hay manera de que se lo pegues. O sea, hay manera de que le puedas dar de comer, pero tú deteniendo la borrega y la amarras y todo y lo arrimas para que coma. Y ya, pero eso lo tienes que hacer todo el día y todos los días hasta que ya solo. ¿Verdad? Pero no lo va a hacer solo porque la mamá no lo deja, o sea, le pega y todo. Lo que hacíamos que era más fácil era que buscábamos otra que tuviera un borrito chiquito y ya la otra como lo adoptaba, pues. Entonces ya la otra que nomás tuvo uno le llevamos al otro y ya tenía dos y ya se hacía. ¿Pero siempre estaban ahí cuando nacían? En las borregas no, porque eso es más fácil que tengan los hijos. O sea, es más fácil que los avienten. Pero en las vacas casi siempre estamos ahí al pendiente porque se atoran y todo. ¿Qué pasó? Yo he visto... Pues platiquen. Yo le he preguntado a mi honey, ¿vas a ayudarme a cambiar pampes? Ay, no sé que le da asco y que no sé qué. ¿Verdad? Ahí veremos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo he visto a mi esposo meter hasta acá la mano en una... ¿Cómo se dice? Una vaca. En una vaca. Cuando iba a nacer el becerrito. Sí, porque a veces que vienen volteados, los becerros vienen volteados, tienen que nacer con las manos y la cabeza primero. Hay veces que vienen con las patas, entonces hay que darle toda la vuelta dentro del estómago de la vaca. Hay que meter la mano y trabajar ahí. Mi honey, puedo hacer todo eso entre caca, sangre y todo lo demás, pero ay, no sé si te voy a ayudar a cambiar pañales porque me da asco. Es que, espérame, es que la popó de la vaca no huele nada porque es a catito y pues no huele nada feo lo que porque yo he visto me he pasado cerca cuando están cambiando y la popó de bebé huele, huele y es a lo que le saco más que nada el olor, lo demás como quiera, me ensucio las manos. Voy a comprar una cosa que te tapa la nariz. Pues un broche para tener la ropa y ya con ese. Pero yo quiero saber, sus esposos y también alguien, alguien me había mencionado, ay, es raro que el papá he escuchado, es raro que el papá ayude con la niña, I'm like, es tu hija, ¿qué hay de raro? Como si nunca he visto algo. Oh, sí. Es raro que la mamá ayude con el niño también. Ya, yo no sé eso. Me gustaría saber, ¿sus esposos o sus parejas les ayuda a cambiar el pañal de sus hijos? ¿Sí o no? Pero bueno, alguien más respondió, acostúmbrate comer sola y la comida fría. ¿Qué es eso? Si hay algo que odio más en este mundo es comer comida fría. O sea, que no debe de estar fría, como un caldo, un arroz, unas enchiladas frías. No, a mí me gusta que me queme. Uy, ¿so fría? Las metes al micrófono. Sí, ¿verdad? Esta dijo, esta sí fue muy extremista. A ver. Dijo, ya no existes tú. Venga tu madre. No, mira, yo les voy a dar un consejo. Yo no soy ni padre ni madre. Pero eso de que ya no existes tú no está bien. No. Porque en el aeropuerto ¿qué es lo primero que te dicen cuando te están ahí dando las indicaciones para el salvavidas? Primero, cúbrete tú la boca, primero ponte tú el pinche chaleco salvavidas y todo y luego ayuda a tus niños. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, al último ni te vas a salvar tú ni vas a salvar a tus niños porque vas a andar para la chingada. Entonces, yo siento que es muy importante que uno como padre duerma lo más que se pueda y comer bien para poder estar bien para poder estar bien para tus hijos. De otra manera, está bien cabrón. Imagínate un día que de veras te necesite así bien cabrón y tú sin comer y sin dormir y andas para la chingada y no vas a aguantar. Yo siento que sí es bien importante cuidarse uno. Si no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a los demás? No sé. Con esta frase me despido. Adiós. You're so dumb. Pero tienes toda la razón, ¿no es cierto? Porque si no te cuidas tú, ¿cómo vas a cuidar a un bebé? Entonces, pues es como, yo pienso que más que nada el apoyo que vamos a tener entre tú y yo y mi mami. Hola, mamá. Ok, alguien más dijo, se pone mucho mejor y los días festivos se sienten mil veces mejor. Yo pienso que es cierto. Mil veces yo te apoyo tu respuesta, le puse like, thumbs up, high five. Todo. Porque yo pienso que un día festivo sin niños es tan aburrido. O sea, aparte de como 5 de mayo. Las ferias. Ahí no hay niños. El 4 de julio. Ya, 4 de julio está divertido porque ven los cuetes y se emocionan. ¿Te acuerdas este año que andábamos en Texas? Ven los cuetes y se emocionan y se ponen felices. Pero bueno, alguien, esta está buena, dijo, se vienen las peleas y divorcio. ¡Uh! Por lo mismo. Porque no hay apoyo ahí. Porque, y yo coincido también. Ya, y obviamente... Es que hijo de la chingada, no me ayudas, mira, cabrón, y todo el pinche día y nomás ha arranado en el pinche sillón y el otro. Nah, pues que me vale madre que yo soy el que gano el dinero. Entonces empiezan los pinches pleitos porque no hay ahí el apoyo. Nomás hay que ayudarse un poquito y tú vas a estar bien. Sí, esta dijo, si los dos están involucrados, nada va a cambiar. Es cierto, es cierto. Obviamente algo va a cambiar, pero dice que nada va a cambiar y tampoco, no te creo, tampoco, no te pases, pero yo pienso que por lo bien, pues, estamos muy emocionados. La mera verdad estoy muy emocionada y estoy lista, pero obviamente hay cositas que dices, caray. ¿You know? No, pues sí le saco, y sí me preguntan, ¿ya estás listo? La pinche neta, no estoy listo. No estoy listo porque no sé ni qué chingados me espera. Ya. La neta, o sea, si yo hubiera pasado por esto y digo, ok, ya estoy listo porque ya tengo esto que yo sé que necesito y ya tengo esto y esto y ya estoy listo, pero ahorita no estoy listo porque no sé ni qué pedo. No estoy listo, gente, pero voy a estar listo. Ya. El día que se necesite voy a estar listo. Ok, esta dice, se puede poner bien difícil si sus puntos de vista en la vida son muy diferentes. Pero yo pienso si te casas con alguien es porque más o menos tienen el mismo pensamiento. Es un pedo, es un pedo. Sí, ¿no? Sí, sí, pero no. con todo respeto, ¿puedo hablar de algo de mi pasado? ¿Es that ok? A ver. Cuando estaba en una relación anterior, realmente me recuerdo que éramos de diferentes religiones y él me decía, oh, el día que vivamos juntos nunca vas a tener un cruz o una virgen en la casa. ya. Entonces, ahí sí entiendo ok, ¿cómo vamos a, entonces, si tenemos niños, ¿cómo vamos a hacerle? Ahí se pone más complicado la cosa porque los pensamientos son muy diferentes. Pero cuando se casa uno y tienen los mismos pensamientos, más o menos, yo pienso que... parecidón, parecidón, también, hey, no hay que irnos como dices tú, tan extremo, no puede ser así. Ya pensamos igual y obviamente no. Pero eso de como que mis papás son del pueblo de cerquitas de tus papás, como que crecimos más o menos con los mismos pensamientos. Pues como que sí, no crecimos con los mismos pensamientos, pero como que sí coincidimos en la mayoría de cosas. está chido. Sí, porque mis papás y tus papás son muy diferentes, pero hablando como de religión y cositas así, siento que sí. ¿Sí o no? Porque siento como que... No, sí, sí, sí. ¿Qué me quieres decir? No, 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 nomás te estoy escuchando. ¡Honey! Estoy apreciándote, nomás. ¿qué estás pensando? No, 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 nada, nada. Estoy bien, todo bien, todo bien. Este en su cabeza está diciendo, esta loca, me está poniendo palabras en mi boca. No, 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 todo bien, todo bien. Estás quedando muy silencio, como sin decir nada, digo, ¿qué estás pensando? No, nomás estaba oveando, es que te miras bien hermosa. You're such a liar. Nomás dime. No, ya, es lo que tienes que decir, que te miras bien hermosa. You're so big. Estás así concentrada, yo enamoro más. Ok, so, ya, lo bueno es que yo siento que, no hablando de nuestros papás, tú y yo. Sí, aquí lo mandamos otro. Aquí vamos tan lejos. No te creas. Vas a ver. No, 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 yo por qué. Al rato vamos a hablar. Uy, que la chica ya valió. Ahora voy a dormir. Ni cómo decirte, vas a dormir en tu troca, porque no, es bien feliz. Me voy, me voy corriendo. Ok, este, esta dijo, esta está buena. A ver. Mi esposo quiso niños, pero ahora que tiene niños, no quiere ser papá. Es como cuando yo estaba chiquillo que quería un perro y luego ya no le quería dar de comer. Así se escucha, o sea, no es, no es una comparación, pero se escucha así. Eso es una chingadera. O sea, tener un hijo no es como que, ah, no, ya no lo quiero. Eso es una pérdida. Pues mira, muchacha, dile a tu viejo, que no chingue, que se ponga las pilas. Al rato se va a arrepentir el cabrón. Se va a arrepentir y ya al rato que tus hijos trabajan la chingada, lo dejan a la chingada, que se muera solo. Órale. No, no se crean, no se crean. Ya, pero qué feo, se me hace tan feo eso. Está feo eso, porque está bien cabrón, pues, o sea, nomás, de que nada, yo no hago nada y. Ya. Y otra cosa también, que, o ya me estoy preparando mentalmente, you guys, es que, pues, tristemente, no es tan común que el hombre esté tan involucrado en, en el día, el día del bebé, como todas las cositas. Sí. De bañarlos, de cambiarlos, de darles de comer, de ponerlos a dormir, de cantarles una cancioncita, ¿me entiendes? Yo siento que cuando un hombre hace algo, le dan aplaudos y. Aplausos. Aplausos, sí. Y como que le dan el premio del mejor papá del año, porque hace lo que tiene que hacer, no. No más, no menos. Entonces, está difícil, y ya me estoy preparando mentalmente por todos los cosas. Oh my God, Jorge es el mejor papá. Y yo sé que sí vas a ser el mejor papá. Y yo estoy lista, pero no más se me hace chistoso que si yo me levanto y le cambio y es normal, pero si el papá lo hace, es como que. Sí, nos tienen que aplaudir. Ya. No, no. Todos los días yo, sí. Tú lo vas a hacer y yo voy a estar atrás de ti. no, no, no. Go, honey, go. No, pero es que sí es cierto, o sea, es cierto, se mira mucho eso. Y desgraciadamente, pues sí, o sea, por ejemplo, como nosotros, va a cambiar porque estamos 24, 7 juntos, siempre, 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 siempre para arriba y para abajo. Pero por ejemplo, ahorita ya cuando tengamos la beba, pues yo voy a tener que venir aquí a salirle al toro a trabajar en la oficina y tú te vas a tener que quedar allá. Porque pues aunque quiéramos hacerlo al revés, no se puede. Entonces, sí, sí, va a cambiar un poquito ahí, pero no pasa nada, vamos a estar bien. Y cuando yo haga algo, me tienes que aplaudir. ¿Tú también me vas a aplaudir o no? Yo también te voy a aplaudir. Go, honey, go, honey, go, honey, go, honey. You guys, ayer, yo no sé por qué me acordé de esto, andábamos en el Super Bowl, ¿verdad? Y mi sobrino corría con Jorge, I love tío, I love my tío, I love my tío. Y luego me miraba y obviamente me ama un chingo porque cuando me ve, me viene y me abraza y siempre me dice, Nina, where baby, where's your baby? Y digo, aquí está en mi panza y viene y me da besos en mi panza. Pero cuando juego con él y digo, tío's mine, tío's mine, ayer, pones el oso. Ayer había como un cuchillo, no escucho mal, pero un cuchillo de plástico y tiene tres años, y lo agarró y me estaba, según él, cortando la panza. Bueno, ya lo quería sacar a la moda, ya que ya jugué con él. Y luego, hoy me, I mean, I love you, where's your baby? I'm like, no, ayer no querías mi baby. Te chinga. Yeah, you guys, okay, so, había un montón de respuestas, pero más o menos esos fueron los más similares de que cambia y mucha gente dice que todo cambia, hay mucha gente que dice que nada cambia y hay todo entre medio, ¿verdad? Yo siento que va a estar como entre medio, pues obviamente va a cambiar porque va a cambiar al huevo, pero no tiene que cambiar, no tiene que cambiar para mal y vamos a ver. Ahí les vamos a andar avisando cómo cambia, qué cambió, you know, lo bonito. Lo que se iban a mirar al rato unas vinchas ojeronas aquí. Yeah. No moradas, negras las hijas de la chingada. Pero está bien. Parte del show. So, también les pregunté consejos para que no cambien mucho y una dijo algo, pues más o menos, es que está largo, pero más o menos lo que me dijo es que les aconsejo que no, no se acoplen a la vida del bebé. Tienen que acostumbrar que el bebé se acople a tu vida y eso se me hizo muy interesante porque digo, wow, no tienes que cambiar toda tu vida por atender al bebé porque si tú estás acostumbrada a ir a cenar, pues se llevan el bebé. Si estás acostumbrada a ir con los suegros, te llevas a tu bebé. ¿Me entiendes? Tienes que hacer tu vida y no, y algo que voy a intentar con toda mi alma es no dejarla como en silencio. Déjame explico. Como que cuando la acostamos a dormir no dejarla, apagar la tele. No pagarle a usar la licuadora. Ya, no apagar la música, usa la licuadora porque yo quiero que esa niña ande en la feria con nosotros. Sí, a huevo. Entonces le vamos a poner banda, le vamos a poner, cuando se vaya a dormir ustedes creen que le voy a poner shhh. Nada, le vamos a poner la quebradita, ¿sabe qué? La quichy, sinaloense, vámonos. Para que se acostumbre de chiquita. No, pero sí, como que es bueno que obviamente no tener un pinche ruidazo y no tener la pinche licuadora a un lado de los bebés, pero sí, estarla usando y todo como para que se acostumbren al ruido y cuando duerman, duerman bien. A lo mejor de primero van a detallar un poquito, pero van a estar bien. De otra manera, si está todo el tiempo calladito, literal, cuando entre alguien y abre la puerta ya se despertó, ya se despertó y va a estar bien cabrón. No somos papás, o yo sé que cada niño es diferente. Para que no vengan a decirme que no, esperen, esperen. El otro día fuimos a cenar con su primo y llevaron, yo entré al restaurante primero, shout out to La Cosecha en, ¿en qué ciudad está? Baldwin Park. En Baldwin Park, so delicious, so good, if you haven't gone, you need to go. El otro día entramos y la música estaba todo lo que da y íbamos a conocer a la baby de su primo. Entonces, yo entré y dije, oye, ¿nos puedes poner donde no se escuche tanto la música? Y yo bien cuidadosa, ¿verdad? Y luego entró el primo y la prima y ella dijo, no, él está acostumbrado al ruido. Yo, oh shit, todo el rato bien calmado, ese niño tan bien portado, dije, dame cinco de esos. porque dijeron que nunca se detenieron al ruido. Y eso está chingón, eso está chingón. Ese es un consejo que nos dieron y vamos a seguir. Otro consejo que nos dieron, dijo, este consejo está medio rudo, pero, dijo, si llora en la noche y que tiene hambre, no le den de comer. No, eso está malo. Está malo, pero sí es cierto, sí nos han dicho. Sí nos han dicho. Yo nomás digo, les estoy pasando lo que nos pasaron a nosotros. O sea, no luego, o sea, como que, no me acuerdo. Ni lo hemos asimilado, nomás. No, no, yo, you guys, cancelalo. Yo le voy a dar a comer a mi bebé, ok. O sea, obviamente, sí hay que darle de comer, pero, por lo que nos dijo. Lo que dijeron es que, como que dele el baby, porque a veces no tienen hambre, nomás. Yo no sé, olvida de todo eso, porque se sube, se sube. Que para que se duerma toda la noche y no se despierte a las 3 de la mañana. Eso nos dijeron, yo no sé. Sí, pero se escucha tan mal. No le des de comer. Que se joda. Que se duerma hasta las 8 de la mañana y hay comida. tienen que comer cada 3 horas en el principio. No se crean, no se crean. Pero, más que nada, yo dije, mira, quién sabe. Más que nada, me dijeron, no pienses todo de más, hagan todo con amor y más que nada, comunicación. Comunicación. Ya. O hay que comprar unos walkie-talkies. Uno para ti, uno para mí, uno para la beba. Sí. De los que hacen así, y yo, yo, ¿qué está pasando? No, hablando en serio, honey. No, sí. Yo tenía unos cuando era niño y oraba y mi mamá no escuchaba. No te va a entender nada. Pero comunicación, 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 pues ya saben, es nuestra palabra favorita. Comunicación, yeah. Communication. A ver, communication. 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 ¿Qué es tu palabra favorita en inglés? Fuck you. No. Shit. No lo pensaste. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Te pareces a los niños que ahorita estaban poniendo en el baño? Oh, sí. Decir malas palabras. Y todas las malas palabras en inglés, no, no en inglés. Y todas las malas palabras en el baño, pero nomás en el baño. A ver, go. No, ya, yo ya acabé. ¿O nomás esas dos? Ya dije, fuck you y shit. Esas son tus favoritas. I'm not a bitch. No, ya, no, 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 ya, ya, ya. Ya. You guys, ahí lo vamos a dejar. Déjanos saber qué quieren escuchar en el próximo podcast, en los próximos podcasts. Porque se vienen uno tras otro. No sé qué tanto han retirado. Uno tras otro. Yeah, you guys, pero los amamos mucho. Gracias por todos los consejos, por todo lo que, el apoyo que nos dan, por aguantarnos, por amarnos, y por siempre estar ahí, al pendiente. Al pendientazo. Ya. Así que, pues nada, un fuerte abrazo, un saludo, y ahí estamos. Saludos, bendiciones, besos, y todo lo que. Ya los vamos a comer, porque luego me pongo de bala. Oh sí, va a haber pedillo. Bye. Bye. Love you guys. Bye. 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 Bye.